Paulina Fuentes, presidenta de Acción Social de Huaranda, visitó la Escuela Pedro Montúfar de la Comunidad del Torneado, perteneciente a la parroquia de Facundo Vela, con la finalidad de llevar a la niñez el agasajo navideño. Él personalmente y con un grupo de amigos y amigas que tiene el alcalde, que fueron muy generosos, lograron hacer unas funditas de caramelos. Entonces, el alcalde, Rancés, les ha mandado con mucho cariño, a nombre de la reina también, unas funditas de caramelos que son así pequeñitas, pero llenas de amor, llenas del cariño y llenas de ese deseo de que tengan un caramelito ahora en esta Navidad, esperando así cada año y con la bendición de Dios de mejorar ese agasajo que ustedes deben tener como niños en esta época navideña. Hay un reconocimiento por la acción de solidaridad que se demuestra desde Acción Social. Y es grandioso ver cómo llegan a todas las comunidades en el momento apropiado, en el momento apropiado, y cuando realmente se lo hace con cariño y cuando se hace con voluntad, las palabras salen sobrando. Que tengan una feliz Navidad todos y a los niños, a ustedes especialmente y para el señor alcalde, un abrazo grandote de parte de los niños. Por su parte, la niñez de este centro educativo expresa el agradecimiento por este regalo navideño y con alegría indican su complacencia por este gesto de solidaridad desde la alcaldía de Guaranda. Un abrazo para el RANSTOR. Agradezco por venir a dar los caramelos a todos los niños y por venir acá a la comunidad del torneo a dar caramelos. Y yo le agradezco muchísimo al señor alcalde y a la señora Paulina. ¡Feliz Navidad, Guaranda! Informa Ángel García.